Bueno, hay una noticia de última hora que se sale en este momento por la embajadora de Estados Unidos en la ONU. Después de advertir al mundo que se podría haber evitado este desastre el jueves por la noche cuando las fuerzas rusas habrían disparado contra la planta nuclear más grande de Ucrania, según reportan, pues se está acercando ahora a otra planta nuclear. Sí, no se dijo con exactitud esta linda Thomas Greenfield, que es la encargada de esto en la ONU, no dijo con exactitud cuál, pero se cree que se refería a la central eléctrica Jushos Kraski, que está más o menos a 200 millas al sur de Kiev. A ver, ellos tienen controlada la de ayer, esta Zapiro, bueno, no sé cómo se llame, pero la tenían controlada desde ayer, ¿verdad? Se supone. Y luego decían que tenían otra controlada, será la de Chernobyl, me imagino. Bueno, la de Chernobyl, pues sí, pero esta no está funcionando. Claro, pero pues digo, está también ahí controlada. Activa realmente ahorita hay cuatro en Ucrania. Ok. Este, la quinta sería Chernobyl, pero Chernobyl no está funcionando en realidad. Este, y pues bueno, entre más plantas nucleares controlan, pues es más fácil que, digamos, ahorquen a Ucrania, ¿no? Claro, o sea, es que ya con la que controlan el día de ayer representa el 25% de su energía, ¿no? Según la información de ellos mismos. Entonces, si controlan otra más, pues ya van a controlar buena parte de la energía y eso está complicado, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una información que está surgiendo a última hora. Estaremos atentos a ver si hay, pues, defensa por parte de los ucranianos o si ya de tiro la están tomando facilita, ¿no? Sí, dice, este peligro inmediato continúa. La comunidad internacional debe ser unánime al exigir que las fuerzas rusas detengan su peligroso salto. Esto lo dijo el encargado de la central. Bueno, pues vamos a estar atentos a ver si hay más información y estaremos informando a detalle.